Sobre la fotografía, primero me genera un sentimiento como de, no sé, tristeza, porque se me hace como que es un atardecer, no sé, de un sábado, como que ya se acabó la mitad del fin de semana, bueno, ese es de principio, pero en segunda me agrada, me llama la atención que el niño usa el razonamiento, usa la creatividad para jugar algo distinto, porque como podemos ver, alrededor tiene juegos, sin embargo él no los está utilizando como la mayoría de los niños llegaría y se subiría a la resbaladilla o a los pasamanos que veo por ahí atrás, sino dibujó su juego y también me habla de la independencia de este niño porque está él solito jugando, eso es lo que yo opino de la fotografía.